Estamos en el coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas en Exponciencia y Tecnología 2018. Tenemos la representación de la institución educativa Monteloro. ¿A quién tenemos? Mi nombre es Carlos Ramírez, estudiante de grado de la institución educativa Monteloro. Estamos dedicados a la zona rural, a la montaña, y aquí es el principio de Cuba. ¿Cuál es el proyecto que trajeron para exponer? El proyecto se llama Montaña Limpia, empezando. Es un proyecto en el cual estamos impactizando la potencia ecológica. Estamos haciendo caminatas tanto educacionales, clientes, caminatas en las cuales estamos recolectando semillas de árboles nativos, semillas que serán trasladadas a la institución a nuestro vivero. Ahí serán germinadas cuando estén nacidos, empezando para la siembra, trasladadas a bosques y a bosques, a la misma región. Aquí tenemos, por ejemplo, la visión y la misión de la institución educativa. Sí, señor. Este estudo representa el asuncio de esta, representa toda la riqueza de la ciudad. Este es el cielo capital. AVE Barranqueras, que es nuestra mascota de mitad de la región. La llava olímpica que representa el deporte y el trabajo. Y que es nuestro día antes, el átomo que significa la ciencia, la tecnología, la institución educativa. Pero no, y las manos de los grupos significan las manos laborosas de los vecinos y los grupos, los estudiantes públicos de nuestra región. Esta visión, la institución educativa, tiene que darse estudiantes, emprendedores, creativos y competentes para la región. ¿Qué quiere decir eso? Queremos que cuando los estudiantes salen a suerte de la institución, y salgan con los profesores de la universidad, regresen al campo a que se desplieguen de lo que más se necesitan. Así, será un ejemplo para la institución y para la comunidad. Nuestra visión es que la institución educativa desde el 10 de la universidad se posicione como líder en remolestación y en fidelamiento. Ya no solamente queremos entrar en nuestra región, sino que está la ciudad en las demás oportunidades. Llevar el ejemplo a otras regiones. Llevar el ejemplo a otras regiones, a otros municipios. La institución educativa Monteloro en Exposciencia y Tecnología 2018. Les habló... Descalo Ramírez, mi compañero es... Felicitaciones por estar aquí en Exposciencia. Muchas gracias a usted, compañera, a nuestro proyecto.